Otro día te puedo decir algo, más allá de que sea la rival, la encarnizada rival acá. El otro día cuando le dijiste a Nancy Passos, sabés que cuando quieras irte te puedo decir, sonó feo. La verdad, porque cuando uno quiere que esté alguien en el programa, yo no le diría a alguien en el programa, che, mirá cuando te quiere decir te puedo decir. Fue muy duro, como que te dio bronquita algo de Nancy Passos. No, sonó feo porque es una mentirosa, por eso. Nancy Passos miente, tremendas declaraciones de Ángel Debris. ¿Por qué mentirosa? Porque ella decía que no la cuidamos cuando fue el tema de sus fotos, que se subieron a Facebook, que se le subieron a ella sola. Y bueno, y se le dio la posibilidad de no hablar. La subió ya sola y dice que la hackearon. Ah, por eso. Y quedó medio enojado. Pero bueno, va a seguir a la mañana, Nancy Passos. Sí, sí, obvio. Yo quiero que siga. Yo creo que ahí sí tiene posibilidad de seguir. Acá no sabemos realmente. No es punto, está complicado. ¿Por qué? Se agarró a la silla, sabés cómo. No se va más. Igual yo quiero que siga en el bailando. ¿Vos querés que siga en el bailando? Le va durando una o dos semanas el estado de drogadicción, después vuelve a la maldad, pero mientras está en el bailando y viene acá, tiene dos... ¿Vos la ves como mala? La veo mala a veces. Cuando sale de acá, tiene cuatro o cinco días con las extensiones. Mirá. Ojalá es la echa. No, 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 no. No, na. No, no, no.